Se considera trabajo en altura a toda labor que se hace a 1.5 metros o más de un nivel inferior. Estas actividades realizadas en altura son de alto riesgo. Deben llevarse a cabo por personal capacitado y entrenado en el manejo de todos los elementos y equipos de protección personal que utilizan para los trabajos en altura. Los tres elementos componentes para la realización de trabajos en altura son el punto de anclaje, el arnés y las eslingas que une ambos para asegurar la vida del operario en altura. Los edificios modernos en su mayoría cuentan con puntos de anclaje certificados que cumplen con la resistencia a la rotura y permiten realizar las actividades de forma segura. Los edificios más antiguos no cuentan con estos puntos de anclaje y en ocasiones ni con sitios con la resistencia suficiente para instalar anclajes móviles. Es por esto que se utilizan contrapesos artesanales con el fin de facilitar los trabajos en altura. Esta técnica no es recomendable debido a que no proporciona la seguridad suficiente para el operario en alturas. Existen en el mercado anclajes de contrapeso independiente que brindan el factor de seguridad adecuado y en el caso de no tener un lugar resistente para la instalación, la mejor opción es trabajar con andamios certificados según la norma de cada país. Música 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 Música